Se dice de mí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dice muchas cosas más seguro que no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Coño, 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 Bonnie, o sea, mira, aquí haciendo el Don't Judge Me Challenge, ¿me entiendes? Y recuerda, lo más importante es que entiendas que nadie es feo O sea, yo no soy fea, acéptate tal como tú eres Y no let nobody judge you for how do you look and how you are, Bonnie